Después de las últimas sesiones con caídas en los índices de renta variable europeos, para la semana entrante vamos a tener varios focos de atención, muchas referencias. La primera de ellas va a ser en el fondo político, vamos a estar pendientes de los avances que se consigan en torno a la Unión Bancaria Europea, seguramente va a haber una reunión extraordinaria del ECOFIN y posiblemente se vaya concretando, se concrete algo en esa reunión. Además también tenemos que estar pendientes de Ucrania y China, donde los diferentes acontecimientos están focalizando la atención ahora. Primero en Ucrania, por el referéndum en Crimea y posible independencia y tensiones con Rusia, que es lo más importante. Y por otro lado en China, donde estamos viendo que esa quiebra de empresas y el menor crecimiento de la economía está pesando también a los índices mundiales. También pendientes de la evolución del euro, donde estos acontecimientos que acabo de comentar y otros están haciendo que el euro crezca de valor frente a otras divisas. Entonces ello provoca que los resultados empresariales de empresas con divisiones en emergentes pues se disminuya. En compañías españolas está siendo bastante notable ese caso, donde las filiales en Latinoamérica están reportando resultados mucho menores en euro, en moneda europea, no en divisa. Por otro lado, también referencia a bancos centrales. En este caso la FED que tiene reunión y aunque esperamos que no modifique el tipo de interés, estaremos pendientes de que continúe modificando el importe de compras de activos. Posiblemente lo reduzca de nueva en otros 10.000 millones de dólares. Por lo tanto, eso también podría afectar a los mercados. Y luego ya por último, datos macroeconómicos. Por un lado, indicadores adelantados que vamos a conocer tanto en Estados Unidos como en Europa. En Estados Unidos la encuesta manufacturera de Nueva York el lunes y el jueves la FED de Filadelfia. Ambos datos de marzo. Y también datos de marzo en Europa. Por un lado la encuesta ZEW el martes y el viernes la confianza del consumidor. Y durante la semana vamos a conocer también datos de inflación, pero tendrán menos interés. Estamos viendo que la inflación está controlada y que no repunta más allá del 1-1,5% tanto en Europa como en Estados Unidos. Conoceremos en Europa el IPC de febrero, el lunes. En Estados Unidos se publicará el IPC el martes. Y también, aunque con menos importancia, por supuesto, el IPP de Alemania el jueves. O sea que, resumiendo, atentos a avances en la Unión Europea en cuanto a la Unión Bancaria, el supervisor bancario único. Atentos a Ucrania y China. Novedades que provengan de tema político y tensiones con Rusia. Evolución del euro frente a otras divisas, la FED, bancos centrales y los datos macroeconómicos.